Feliz día para todos. Artesanías de Colombia, entidad vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le has dado la bienvenida a esta audiencia pública de rendición de cuentas del periodo 2018. Hoy nos acompañan la gerente general de Artesanías de Colombia, la doctora Ana María Fríez, la subgerente de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal Jimena Puyo Posada, la subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales, Gisela Barrios Guerrero y la subgerente administrativa y financiera Sara Sastoque, la jefe de la oficina de planeación e información María Mercedes Sánchez. A continuación les vamos a conocer el orden del día. Introducción, recomendaciones generales para el desarrollo de la jornada, presentación de resultados a cargo del equipo directivo de la entidad, sesión de preguntas, evaluación de la sesión y cierre. Bueno, antes de verificar que las personas estén conectadas, también quisiéramos que nos contaran por favor si están escuchando bien, si están viendo la pantalla bien a cada una de las personas que se han conectado, también que por favor nos cuentes desde qué ciudad están conectados y a qué se dedican. Para que nos confirmen por favor si están escuchando y están viendo la pantalla. Vamos. Una vez verificado que todos están escuchando bien y tienen su conexión adecuada y están viendo la pantalla, los invito por favor a que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Las voy a leer en este momento para que en sus computadores puedan ubicarlas. En Facebook nos encuentran como Artesanías de Colombia página oficial, en Instagram nos encuentran como Artesanías de Colombia, en Twitter Artesanías de Col sin la E y en YouTube nos encuentran como Artesanías de Colombia. Cualquiera de sus comentarios sobre esta rendición de cuenta, les pedimos que por favor nos lo hagan saber a través de las redes sociales si quieren participar. También tenemos habilitado en este momento el blog o foro sobre esta audiencia. Lo pueden encontrar en www.artesaníasdecolombia.com. Bueno, esta rendición de cuentas es un espacio en el que se presenta al público las acciones, los logros, las cifras y los alcances de la gestión desarrollada por Artesanías de Colombia en favor del fortalecimiento del sector artesanal durante el periodo 2018. Esta audiencia pública es un mecanismo de participación democrática establecido por la ley 489 de 1998 que permite a los ciudadanos y actores interesados ejercer su derecho al control social de la gestión pública. Adicionalmente, Artesanías de Colombia, como parte de la estrategia de rendición de cuentas, realiza las mesas regionales. Estas mesas regionales de trabajo son escenarios de participación que facilitan también el ejercicio del control social y la evaluación de la ciudadanía. Entre ellos, los artesanos, las entidades relacionadas y todos los agentes que contribuyen al desarrollo del sector artesanal del país. En este año hemos realizado varios ejercicios de mesas regionales y ahora le doy paso a la doctora Jimena Puyo para que nos amplíe la estrategia de las mesas regionales realizada durante el 2018. Muy buenos días, es un gusto estar con todas las personas que están conectadas en este momento en nuestra rendición de cuentas. Contarles que estas mesas regionales son una de nuestras principales estrategias para estar muy cercanas a las comunidades desde los territorios. Más adelante vamos a ver que este año logramos una cobertura del 100% de los departamentos a través de nuestros laboratorios de diseño e innovación y esto nos permite poder construir estos canales de comunicación de manera muy efectiva. Este año hemos realizado 19 mesas regionales en 19 departamentos. Quiero agradecerle la participación a las 487 personas entre artesanos que fueron casi 300 instituciones aliadas del sector artesanal, que fueron 191 que nos acompañaron en estas diferentes mesas. Para nosotros es prioritario obtener esta información y compartir esta información con las comunidades. Las mesas lo primero que hacemos es precisamente una rendición de cuentas muy enfocada o exclusivamente enfocada a las necesidades y oportunidades de cada territorio donde hacemos las mesas. Luego presentamos las oportunidades hacia el año entrante, el año 2019 y recogemos oportunidades, necesidades, observaciones, ideas de los asistentes con miras a formular los proyectos del año siguiente. De manera que agradecer a todos los que han participado en esta estrategia, invitarlos a que sigan participando el año entrante y en las mesas que partan, que son unas pocas, y bueno, que esas mesas sigan nutriendo nuestra fundación de proyectos al interior financiero. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a continuación les vamos a dar las recomendaciones generales sobre el desarrollo de esta jornada, para lo cual les pido su atención. Esta audiencia la estamos realizando en directo en las oficinas de artesanías de Colombia ubicadas en la carrera segunda, número 18 a 58. Para el desarrollo normal de esta audiencia les recomendamos lo siguiente. Uno, cerrar el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de la sesión. Dos, la sesión de preguntas está prevista para después de la presentación del informe de rendición de cuentas. Por lo tanto, todas sus dudas e inquietudes puedan ser enviadas a través de la pestaña de preguntas que tienen habilitada en la plataforma en las partes superior derecha de sus pantallas. Tres, para esto es importante que nos indiquen el nombre completo y desde qué parte del país se está conectando. No olviden que pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag o numeral rendición de cuentas ADC. Les recordamos que pueden encontrarnos nuevamente, les hacemos un recorderis sobre las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí pueden también participar sobre la audiencia que estamos realizando el día de hoy. Las preguntas sobre temas diferentes a los abordados durante esta rendición de cuentas no serán tratados en la sesión de preguntas por cuestiones de tiempo. Para ello, Artesanías de Colombia tiene dispuesto su canal de peticiones, quejas y reclamos a través del portal web de la entidad. Sexto, de igual forma le recomendamos que las preguntas que no hayan sido resueltas quedarán registradas y consignadas para luego ser respondidas en el informe de seguimiento de la rendición de cuentas, dándoles el tratamiento de derecho de petición, para lo cual les pedimos que nos envíen por favor su correo electrónico y datos de ubicación para hacerles llegar la respuesta. Sobre este aspecto quiero hacer un llamado especial porque a veces nos quedamos con las preguntas, pero no tenemos a quién darle respuesta. Entonces, si su pregunta no fue respondida durante esta sesión, por favor, danos sus datos de ubicación, correo electrónico y de esta manera le haremos llegar la respuesta. Por último, es importante tener en cuenta que durante el espacio de interacción con la audiencia se leerán las preguntas enviadas y la entidad contará con más de unos 5 minutos para responder. Gabriela, ¿cómo vamos? En el momento van conectados 30 asistentes. A todos les damos las gracias por acompañarnos. Una de ellas es María Lidia Acero. Ella se comunica desde Ucaramana. Listo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, por ahora le doy paso a la doctora Ana María Fríez, gerente general de Artesanías de Colombia, quien dará inicio a esta audiencia de rendición de cuentas. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas, a los artesanos presentes, a los ciudadanos, al público en general. Nos vamos a permitir compartir con ustedes esta información que nos parece vital. Y empezamos por poner en contexto Artesanías de Colombia. Artesanías de Colombia fue creada en 1964. Es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nuestra misión consiste en rescatar, preservar, proteger los oficios, la tradición artesanal como patrimonio material y material de la nación. Promovemos programas de desarrollo productivo incluyentes para elevar la competitividad. generamos ingresos, la intención y el objetivo con todas las capacitaciones es que los artesanos puedan generar ingresos, que el sector artesanal reciba ingresos y garantice y eleve la calidad de su vida a través de la presión, de la preservación de los oficios y tradiciones, pero también con una apuesta importante sobre la innovación y el diseño para que puedan ampliar su portafolio de productos que tengan un interés, encuentren un interés en un mercado y estén alineados con esos intereses y las expectativas del mercado, las tendencias. Facilitamos espacios para su promoción y su articulación a través de ferias y eventos y exhibiciones y estamos trabajando muy intensamente en la articulación del sector artesanal con las industrias creativas, el sector artesanal es la primera industria creativa, es la base, es la creatividad que nace de la tierra, es el primer diseño y en la articulación con otras industrias creativas encontramos unas enormes oportunidades para el sector en el tema de desarrollo económico, productivo, social y la generación de ingresos y también trabajando muy activamente con el Ministerio de Comercio, Industria, Autonomía y Turismo a través del Ministerio de Turismo y FONTUR en la articulación del sector artesanal con el turismo sabemos que las artesanías y el turismo es una alianza íntimamente relacionada y las artesanías tendrán una gran oportunidad en esta promoción de las rutas turísticas, el turismo cultural. Es muy importante que el público, la audiencia, entienda la definición de artesanías desde donde inicia la gestión de artesanías de Colombia desde su fundación y esta es la definición consignada en la UNESCO donde dice que las artesanías son productos realizados por artesanos totalmente a mano con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos siempre con una principal contribución manual directa y el componente más importante del producto es la técnica del acabado se hace referencia a un lugar, a un origen, al pensamiento y a la cultura de una comunidad tiene un acervo cultural inscrito dentro de la artesanía La naturaleza de estos productos puede ser utilitaria, puede ser artística, puede estar asociada a la cultura son elementos decorativos, pueden ser funcionales, tradicionales, simbólicos y significativos con un contenido religioso o místico importante entender que es la expresión de una cultura de un pueblo También hay expresiones tradicionales, digamos, más populares de unos antecedentes campesinos pero también son propios de una comunidad y hay otra expresión de la artesanía que es la artesanía individual independiente donde hay una expresión contemporánea pero también hace una referencia muy importante a una técnica y a una identidad La misión de Artesanías de Colombia consiste en contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal y fortalecer el desarrollo local, regional y nacional a través de El rescate y la preservación y perfeccionamiento de las técnicas y los oficios artesanales como patrimonio material y material de ganación El aumento de la competitividad y la productividad del sector artesanal El diseño y el desarrollo de productos Protección a la propiedad intelectual Apoyo a la investigación Promoción y comercialización Posicionamiento a las artesanías como atractivo turístico y en la articulación del sector artesanal con otras industrias creativas en el marco de la política de la economía naranja Importante destacar los principios rectores de Artesanías de Colombia Artesanías de Colombia toda su gestión inicia por el respeto desde el respeto por la cultura, por las comunidades, los artesanos, la técnica, el lenguaje y la simbología A través de los diferentes laboratorios de innovación y diseño y con todos los programas de desarrollo y de promoción iniciamos con una conversación con el objetivo de hacer un acercamiento con las comunidades y estimular el trabajo en cocreación Nos importa que la comunidad artesanal y el sector artesanal incorporen dentro de su trabajo estos aportes que hacemos desde la entidad con un grupo interdisciplinario para capacitar y empoderar y generar mejoramiento en la parte técnica en encontrar unos diseños que estén alineados con las expectativas del mercado pero no solamente eso sino en los módulos de desarrollo humano en los módulos de emprendimiento, en habilidades de comercialización y la llevada a la presentación de las artesanías y de los trabajos de los artesanos en ferias El principal objetivo de artesanías de Colombia consiste en la capacitación integral del sector artesanal y facilitar esos espacios de comercialización para que sean los artesanos directamente los que puedan comercializar sus productos y llevarlos frente al mundo La artesanía étnica se debe preservar Es importante que no se intervenga Debemos mantener su lenguaje natural porque es patrimonio material y material de la nación Y otro de los principios rectores es que los diseñadores y el equipo que participan, que trabajan con artesanías de Colombia que estamos tanto en Bogotá como en los 32 departamentos Son facilitadores para lograr un mejoramiento del producto para rescatar técnicas para apoyar la preservación y la potencialización de las técnicas en búsqueda de desarrollos de nuevos productos alineados a las expectativas del mercado para ampliar sus portafolios y que con ellos se encuentren mayores oportunidades comerciales La estructura orgánica de artesanías de Colombia tiene a la cabeza la asamblea general una junta directiva la gerencia general la oficina de planeación asesora de planeación e información la oficina de control interno y las tres sugerencias sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales sugerencia de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal y la sugerencia administrativa y financiera Vamos a mirar los resultados del año 2018 con corte a septiembre a través de los diferentes programas destacados artesanías de Colombia cuenta con los laboratorios de diseño e innovación el programa que atiende las seis días en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el programa de atención a población desplazada el programa de propiedad intelectual sello de calidad hecho a mano programa nacional de moda y joyería programa de formación y cursos cortos asesorías puntuales diseño Colombia y promoción y generación de oportunidades comerciales entre varios otros las cifras hasta este momento corte a septiembre de 2018 artesanías de Colombia ha atendido 10.468 beneficiarios en número de capacitaciones y servicios se han invertido 7.000 perdón ingresos por 7.488 pesos directo para los artesanos los artesanos han recibido esto a través de los diferentes eventos ferias organizadas por artesanías de Colombia promedidas por artesanías de Colombia una inversión del presupuesto general de la nación de 9.828 millones a través de la gestión de artesanías de Colombia para conseguir más recursos para apalancar más recursos y robustecer los diferentes programas de desarrollo artesanías de Colombia logrado apalancar recursos y cofinanciación por 4.106 millones de pesos consolidados 33 laboratorios de innovación y diseño en 32 departamentos es decir un cubrimiento de la totalidad del país más Bogotá y 27.545 artesanos caracterizados en 29 departamentos a través del sistema informativo de estadístico de artesanías de Colombia importante las alianzas con industrias creativas esto es un trabajo que artesanías de Colombia viene realizando y va a fortalecer en el marco de este principal eje de desarrollo que es la economía naranja artesanías el sector artesanal a través de artesanías de Colombia se está articulando con otros sectores como el arte la arquitectura el diseño industrial la cultura rutas turísticas la música la lotería a través de la lotería el mundo editorial cinematografía artes escénicas la gastronomía patrimonio museografía moda colegia con todos estos sectores estamos trabajando porque artesanías de artesanías de artesanías entre el centro de la artesanía de artesanías de artesanías y otras industrias que pueden ser promotoras para generar estas alianzas productivas del tiempo en el sector ahora pues vamos a mandar medios de desarrollo cambiados en este espacio y damos paso a paso la presentación de la subgenente de desarrollo de desarrollo primero para que nos puedan presentar los programas de esta vez que es la hora de diseño de diseño de niños conectados y pues todo lo que vamos hoy en este punto del trabajo de todos los que están conectados y muchos de los que no están conectados principalmente es un resultado del trabajo de los artesanos y de las ayudas que prestamos a través de nuestros equipos regionales así que muchas gracias a todo el equipo de artesanías de Colombia central a todos los participadores a todos los enlaces a todos los gestores a todo el grupo de diseñadores y demás porque hacen posible estos resultados que vamos a mostrar para nosotros es un orgullo contarle al país que este año estamos con presencia en todo el territorio en los 32 departamentos más Bogotá contarles que Bogotá tiene su propio laboratorio aparte del de Cundinamarca por el tamaño y los diferentes servicios que tenemos acá en Bogotá el año pasado habíamos completado una cobertura en 29 departamentos y nos hacía falta llegar a Bichada Guaviare y San Andrés y Providencia este año tenemos cubrimiento total obviamente obviamente tenemos unos territorios donde está mucho más consolidada nuestra presencia recordemos que hay unos laboratorios de diseño e innovación que tienen presencia desde inicios de la década del 90 y otros en los que estamos empezando de manera que de la mano con todos ustedes desde los territorios vamos a seguir fortaleciendo cada uno de estos laboratorios la meta para septiembre era tener una entrega de servicios de 6.500 servicios y vamos en un avance de 6.243 corrijo la meta es de todo el año de manera que pues a septiembre ya íbamos en un cumplimiento del 96% estos son en la diapositiva podrán encontrar los diferentes programas que hacen parte de los laboratorios de diseño e innovación como el programa de ellas que lo encuentran con las bolitas amarillas en una cobertura de 24 departamentos tenemos APD en la franja del litoral pacífico cuatro departamentos atendidos tenemos el programa de joyería con el color naranja tenemos el programa de moda con el color rojo y el programa OBO que trabajamos con la cooperación japonesa en tres departamentos y tres comunidades nuestro modelo de atención es un modelo que busca ser lo más integral posible por supuesto partimos del ser partimos de una caracterización y un diagnóstico de necesidades que nos dé a conocer cómo está el sector artesanal en cada una de las comunidades y luego enfocarnos a ese desarrollo humano y a las habilidades en emprendimiento tan necesarias para que pues para que las artesanías realmente sean fuente de bienestar y de desarrollo local luego tenemos el módulo de diseño participativo o de cocreación entre los artesanos y nuestro equipo de diseñadores ahí este año pues con mucho orgullo tenemos para mostrar unas bitácoras por cada una de las comunidades que acompañamos este año fue un proceso bastante exigente y muy satisfactorio donde encontramos una receptividad muy grande de todas las comunidades y pues el resultado lo vamos a ver ahora en Expo Artesanías absolutamente maravilloso de manera que estamos muy orgullosos y emocionados con todo lo que se hizo en el diseño luego viene el módulo de producción y calidad ahí tenemos el tema de mejoramiento técnico y productivo y técnico hablamos de pinturas acabados bordados etcétera y cuando hablamos de mejoramiento productivo hablamos de dotación de herramientas y insumos mejoramiento de los ciclos productivos todo ese módulo apunta a incrementar la productividad a ser capaz de que la artesanía sea más rentable para nuestras comunidades porque finalmente lo que nos interesa es la generación de recursos para su bienestar para que la artesanía pueda pueda perpetuarse por muchos años como fuente de ingresos y de bienestar para las comunidades y por último el módulo de promoción y comercialización que trabajamos desde las regiones por supuesto con la sugerencia de promoción y comercialización que tiene todo su foco en este aparte pero que apoyamos desde los territorios para promover ferias mercados vitrinas comerciales locales y regionales en esta diapositiva vamos a ver un poco la inversión en las regiones quisimos comparar 2017 con 2018 la parte azul son los recursos del presupuesto nacional que son asignados a artesanías de Colombia cada año vemos que los 9000 y tipo que hablábamos ahorita que teníamos para toda la actividad la mayor porción se va para programas de desarrollo y fortalecimiento del sector desde las regiones este año tuvimos unos recursos de 5.713 millones de pesos y los 4.106 millones de pesos que están en la franja gris son recursos que gestionamos a través de alianzas con terceros y esto es muy importante recalcar que este año tuvimos una condición especial que fue la ley de garantías que aplicó en el país todo el primer semestre y eso nos dejó solamente los últimos 6 meses para hacer convenios y alianzas por eso lo vemos un poco más bajito que el año pasado sin embargo es de resaltar el esfuerzo que hizo todo el equipo regional y central para poder obtener estos recursos el año entrante tenemos una meta muy ambiciosa de constitución de recursos ya estamos incluso firmando algunos de los convenios que vamos a iniciar muy a principio del año esto para culminar nos da una inversión total de 20 mil millones de pesos en el año 2017 y 2018 desde los territorios a través de los laboratorios de diseño e innovación ahora vamos a hablar un poco de los programas especiales que se tiene presencia en nuestros territorios y se articulan con esa estrategia de los laboratorios en primer lugar nos va a referir al programa de etnias nosotros en la entidad es uno de nuestros programas de nuestros cuatro programas de desarrollo y lo que hemos hecho hace cuatro años es aliarnos con el ministerio de comercio industria y turismo quien también tiene una línea de atención a grupos étnicos y estamos trabajando desde hace cuatro años el proyecto de fortalecimiento productivo y empresarial de los pueblos indígenas de Colombia y este año sumamos a esos pueblos indígenas de Colombia las comunidades NAR es muy importante ese reconocimiento que nos hizo el ministerio porque se debió a los buenos resultados que hemos tenido hay una cuña este programa es el que puntea en ventas en nuestras ferias principales organizadas por artesanías de Colombia que son ex-partesanías y ex-partesanos como datos principales del programa tenemos para este año los recursos de inversión de 380 millones de pesos el ministerio este año aportó unos recursos bastante considerables de 3 mil millones de pesos para beneficiar a 38 comunidades en 24 departamentos el avance de septiembre era de 1.200 artesanos beneficiados la meta es de 1.500 que ya para este momento la tenemos cumplida y un indicador que nos gusta mucho mostrar es el de productividad porque con estas comunidades trabajamos en una metodología muy exigente y muy con unos resultados bastante positivos para incrementar la productividad lo que hacemos es un diagnóstico de necesidades luego un plan de mejoramiento donde implementamos esas mejoras de productividad de acuerdo a las necesidades y oportunidades que tiene cada comunidad y la meta que nos trazó el ministerio era un aumento de la productividad del 15% con mucho orgullo tenemos para reportar que en el total de las intervenciones tenemos un promedio de incremento de la productividad del 38% esto es bastante bastante bueno porque quiere decir que las comunidades están haciendo sus productos en menos tiempo o los están haciendo con una mayor calidad que se materialice en un mayor precio al consumidor final de manera que estamos logrando ese objetivo de fortalecer esas tradiciones y esas expresiones culturales como parte fundamental de su economía propia que también está cruzada por otros temas como la agricultura la pesca, etcétera pero que queremos que la artesanía tenga un peso mayor cada vez este año tuvimos ya para este momento siete encuentros regionales a corte de septiembre llevábamos encuentros regionales en Pereira, Cali, Medellín, Neiva, Barranquilla y Bucaramanga ya tuvimos también el de Cartagena esos encuentros regionales tienen participación de aproximadamente 30 comunidades entre artesanales y agro y han tenido ventas por 607 millones con corte a septiembre viene nuestro encuentro nacional de economías propias que todos los años hacemos en el marco de exportesanías este año del 5 al 18 de diciembre y como les decía ahorita este es el programa que puntea en ventas que es el líder en ventas y esperamos que todas estas comunidades participantes de las 38 comunidades participantes de este proyecto pues terminen este año con unas ventas espectaculares por último contarles que también tuvimos representación de artesanos indígenas en Guatemala y en Brasil con ventas por 16 millones de pesos pasamos por el segundo programa que quiero relacionar atención a población desplazada este es un programa que busca mejorar las condiciones de vida de la población que ha sido desplazada de sus lugares de origen por causa del conflicto o por otras causas pero principalmente tenemos población desplazada por causa del conflicto armado sigamos por favor como datos principales este año tuvimos unos recursos del presupuesto nacional de inversión de mil veinte millones de pesos tuvimos unas ventas también bastante buenas frente al año pasado incrementamos ventas en todas nuestras participaciones con las comunidades de APD en exportesanos 68 millones casa 69 en el petro justa y solidaria unas ventas de 3 millones tenemos unos clientes directos que trabajamos desde ventas institucionales que hemos reportado ventas por 21 millones y medio y tenemos un número de servicios de 900 servicios entregados este año a los 600 artesanos que atendemos a través de este programa el año entrante pretendemos ampliar a dos departamentos más y continuar pues con este programa que realmente hace toda la diferencia para esas comunidades que necesitan una mano que necesitan un apoyo que necesitan unas oportunidades para poder equilibrar de acuerdo pues a unas situaciones de desventaja de desventajas en que desafortunadamente se encuentran el programa de propiedad intelectual es un programa líder en la región recordemos que Colombia tiene 11 denominaciones de origen de sus productos artesanales mientras México por ejemplo es un país bastante destacado en las artesanías tiene tres y Perú tiene una este año tuvimos la chiva de pitalito es una de nuestras productos más emblemáticos tradicionales o campesinos de huila de pitalito y también quiero contarles que dentro de todo lo que hacemos en la propiedad intelectual tenemos un montón de material disponible para todos ustedes como la política de propiedad intelectual la guía práctica para aplicarla la guía de evaluación de impactos de las denominaciones de origen un curso de diseño industrial un curso de marcas colectivas y denominación de origen todos estos contenidos los hemos desarrollado de manera muy fácil muy didáctica para que todos los artesanos del país puedan acceder a ella de manera que todas las comunidades que estén interesadas pueden contactarnos para que les hagamos de dar este material y adicionalmente para coordinar con ustedes charlas formativas para acompañarlos en todos estos procesos este año lo que hicimos fue para digamos ser más eficientes y tener mayores impactos en nuestras acciones de propiedad intelectual fue unirnos a muchos de nuestros grandes encuentros regionales que llevamos a cabo con el programa de hernias entonces allí donde teníamos encuentros regionales de economías propias allí estaba el equipo de propiedad intelectual para hacer toda la capacitación frente a temas de registro de marca frente a temas de denominación de origen y para hacer todo el tema de solicitudes de registro de marca ante la superintendencia de industria y comercio que es nuestro socio recordarles a todos los artesanos que nos están escuchando que a través de un convenio entre artesanías de Colombia y la superintendencia de industria y comercio tienen todos ustedes tasas preferenciales para inscribir para registrar sus marcas comerciales bien sean individuales o colectivas recuerden que al uno registrar la marca ya tiene un uso exclusivo que excluye a cualquier otro del uso de su producto es muy importante para proteger sus creaciones el descuento es del 97% menos de 100 mil pesos frente a un valor en el mercado de más de 1.2 millones de 1.000 pesos de manera que aprovechen ya tenemos nuevas tarifas para el año entrante sigue vigente estas tasas preferenciales y los invitamos a todos a que participen de nuestras jornadas de solicitud de registro de marca estas son nuestras 11 denominaciones de origen artesanal que nos hacen sentir muy muy orgullosos y la invitación acá es a que todas las comunidades que hoy tienen ese sello pues cuiden mucho esa manera de elaborar los productos para que realmente siga siendo los productos más emblemáticos y más representativos de nuestro país esta es la distribución de esas denominaciones de origen en nuestra geografía nacional lo que está pintado de verde son esos departamentos que han sido reconocidos con unos productos característicos y unas comunidades por todo un arraigo territorial histórico y cultural nuestro programa de sello de calidad hecho a mano también nos hace sentir muy orgullosos porque somos el único país de la región que tenemos normas de calidad para el sector artesanal este programa lo trabajamos con el Icontec de nuestro instituto certificado de normas de calidad y este año estuvimos trabajando en la entrega de 31 sellos estuvimos en Antioquia en Puerto Mayo en Cundinamarca y en Nariño en la entrega de 31 sellos de calidad también estuvimos haciendo evaluación de algunos de los productos y charlas por todo el país frente al buen uso de estos sellos porque realmente tenerlo es el primer paso pero aprovecharlo como factor de competitividad en el mercado es lo que es realmente importante los invitamos a todos los que tienen sellos de calidad que son muchísimos artesanos en el país a que revisen si están vigentes y si no están vigentes nos lo hagan saber para trabajar con ustedes en la actualización de esos hechos nuestro programa nacional de moda de joyería para este año realizamos 12 comunidades en el programa de moda y 8 en el programa de joyería lo que buscamos acá es ubicar identificar y trabajar con esas comunidades artesanales que tienen vocación o de moda estamos hablando de prendas de vestir y de accesorios como sombreros pulseras aretes etcétera etcétera y las comunidades joyeras que en Colombia pues tenemos unas comunidades muy destacadas en la técnica de la filigrama y también otros tipos de técnicas que buscamos exaltar a través de este programa en el programa de moda de joyería para este año en moda hemos beneficiado a 123 artesanos con corte a septiembre de 5 departamentos en el expo artesano en Medellín tuvo yaron ventas por 15 millones de pesos en joyería este año a corte de septiembre habíamos beneficiado a 158 artesanos de 8 departamentos con ventas en la feria por 13 millones de pesos este año quiero contarles que en Exportes Unidas vamos a traer a todos los joyeros que han participado de estas intervenciones y por supuesto tendremos nuestro estar de moda viva para mostrar todas estas creaciones tan hermosas en nuestro programa de formación y cursos cortos tenemos para contarles y recordarles a todos los artesanos que habiten en la ciudad de Bogotá que tenemos nuestra técnica laboral por competencias en joyería en nuestra sede de las aguas este programa beneficia este año a 12 estudiantes que van a presentar sus creaciones ahora en los cafés de cortesanías y adicional a esa técnica laboral en joyería tenemos unos cursos cortos muy especializados que son abiertos al público no solo a los estudiantes de la técnica sino al público en general y que buscan ya entrar en temáticas bastante específicas este año tuvimos cursos de microfundición de moldes en cera de diseño aplicado a la joyería de manera que invitarnos que este programa es de puertas abiertas para todo el mundo y se pueden aproximar acá para conocer el taller las docentes y entusiasmarse para tomar estos cursos en el programa de asesorías puntuales que es un programa que tenemos todos los meses en Bogotá abrimos una convocatoria pública a la cual los queremos invitar a todos igual vamos a funcionar todos los meses los invitamos a que se presenten a este programa y puedan obtener asesoría en términos de producto diseño marketing imagen y comercialización tenemos a corte de septiembre 202 artesanos que han accedido a estos servicios y que han tenido un aumento cuantitativo y cualitativos sobre todo en su producción artesanal bueno buenos días mi nombre es Gisela Barrios soy la subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales y voy a cerrar este capítulo del programa de artesanías de Colombia con el programa de diseño Colombia diseño Colombia fue un programa que fue creado en el 2012 se enfoca básicamente hacia el diseño artesanal contemporáneo y busca articular la industria del diseño con el sector artesanal aquí estamos todos los años generando una invitación a todos los diseñadores nacionales e internacionales para que se involucren y empiecen a explorar técnicas y oficios tradicionales del sector artesanal colombiano este año tenemos 61 diseñadores y marcas participantes con corte de septiembre de 2018 hemos beneficiado 48 talleres del país y en exportes sanos se lograron unas ventas por 114 millones de pesos desde que se creó el programa de diseño colombia se han facilitado 1600 millones de pesos esto es una cifra muy importante digamos de resaltar este es un programa que busca generar oportunidades comerciales a largo plazo entre el diseñador y el artesano entonces realmente le tenemos una apuesta muy grande a este programa invitamos nuevamente a todos los diseñadores a contactarnos y a ser parte de este programa en la sugerencia de promoción y generación de oportunidades comerciales contamos con unos recursos de BGN por 2.800 millones y unos recursos propios con corte a septiembre de 1588 millones estos recursos básicamente se enfocan en estas actividades la primera capacitaciones en mercadeo y comercialización este año bueno hasta septiembre llevábamos beneficiados 220 artesanos hemos intervenido en 13 departamentos del país aquí tenemos digamos un equipo que está viajando a las regiones capacitando a los artesanos e igualmente estamos aprovechando nuestras nuestras ferias nacionales más importantes exportesanos y exportesanías para precisamente invitar a los demás artesanos para que hagan parte de esta capacitación tenemos igualmente la actividad intervención de espacios comerciales aquí tenemos un equipo de diseñadores que igualmente está viajando a zona durante todo el año y que está apoyando a los artesanos en mejorar sus vitrinas comerciales este año llevamos 320 beneficiados un 72% de avance de la meta en 9 departamentos del país en la sugerencia igualmente hacemos una inversión muy grande en un producto artesanal artesanías de Colombia como ustedes dan cuenta con unas vitrinas de promoción dentro de estas vitrinas básicamente lo que queremos es promocionar contar las historias que hay detrás de cada producto artesanal sensibilizar digamos al país y también a nivel internacional a todos los turistas que lo visitan para esto hacemos una inversión muy grande de más de 2.700 millones de pesos en compra de producto artesanal para precisamente tener producto en nuestras vitrinas cada producto que se vende en nuestras vitrinas genera un recurso que reinvertimos nuevamente en la compra del proyecto artesanal este año llevamos beneficiados 29 departamentos tenemos una meta de 32 que esperamos cumplir con la feria de exportesanal y finalmente tenemos la cuarta actividad que es oportunidades comerciales básicamente es nuestro objetivo principal de las oferencias generar ingresos para el sector artesanal esto lo hacemos por medio de participación de ferias nacionales ferias internacionales eventos nacionales y este año tenemos una meta de 1.100 beneficiarios para los 29 departamentos igualmente esperamos cumplir esta meta al finalizar la feria de exportes para este año tuvimos una meta de 25 eventos nacionales y 2 eventos internacionales vamos a ver a continuación cuáles son aquellas ferias que impactan digamos el sector artesanal del país en un alto porcentaje tenemos por ejemplo las ventas de exportesanías tuvimos un crecimiento del 2016 al 2017 del 6% hemos cerrado la feria el año pasado con 15.991 millones esto representa un ingreso muy importante para el sector artesanal y obviamente esperamos este año cumplir y además sobrepasar esa meta en exportesano que es una feria que realizamos en medellín todos los años con nuestro aliado plaza mayor logramos un incremento del 41% frente al año del 2017 hemos cerrado esta feria con una venta de 4.086 millones en tan solo 10 días de feria fue un resultado muy positivo para el sector igualmente y seguiremos esforzándonos como equipo para seguir sobrepasando esa meta bueno simplemente para cerrar este capítulo todos los artesanos son bienvenidos y están invitados a participar en las convocatorias de estas dos ferias importantes exportesano y exportesanías pueden hacerlo a través de la página de artesanías de Colombia y nuestro equipo podrá comunicarles toda la información frente a la selección que se hace para poder participar en estas ferias y obviamente cuentan con nuestra asesoría y seguimiento para que esto se pueda dar en ferias internacionales hemos participado en tres este año cerrando con una venta de 121 millones de pesos básicamente estuvimos en Estados Unidos en Guatemala y en España y en Brasil en ferias internacionales hemos cerrado con una venta de 930 millones de pesos con todas digamos estas estrategias la sugerencia de promoción y junto con la de desarrollo digamos ha logrado unos ingresos muy importantes para el sector por 26 mil por 26 mil millones de pesos en el 2018 un incremento del 5% frente al 2017 frente a los ingresos de los artesanos estos son digamos los cuatro las cuatro actividades que más aportan a esos grandes ingresos del sector artesanal uno son las ferias organizadas por artesanías de Colombia como les comentaba anteriormente expartesanías y expartesanos tenemos igualmente las ruedas de negocio que se realizan en el marco de estas ferias que son con compradores nacionales e internacionales tenemos igualmente las ventas a través de artesanías de Colombia que son las realizadas a través de las vitrinas de promoción e igualmente a través del canal de ventas institucionales que tiene la entidad en donde tratamos de facilitar digamos los negocios entre el artesano y el cliente final y otro tipo de ingresos que son todos los otros eventos y todas las otras ferias regionales que también aportan de generar un ingreso importante para el sector importante resaltar que el trabajo de artesanías de Colombia durante el 2018 pues tiene una meta de cumplimiento de beneficiar artesanos en todo el país a través de los diferentes programas de desarrollo los programas de promoción en todas estas capacitaciones con 12.128 beneficiados si vemos el detalle de la cobertura demográfica total aquí ustedes pueden observar los diferentes programas con los que Artesanías de Colombia atiende al sector artesanal en los 32 departamentos más como tal el detalle de la ampliación de la cobertura estamos en un avance del 96% con una meta final a 6.500 artesanos beneficiados en este momento llevamos perdón hago una corrección la meta inicial era de 4.910 artesanos en el 2018 con todo este trabajo de confinanciación y apalancamiento de recursos logramos aumentar esa meta para tener una una meta final de 6.500 artesanos y en este momento el avance del 2018 es de 6.243 artesanos con un cumplimiento del 96% apoyo a grupos étnicos la meta inicial de 1.400 ustedes ven la diferencia del incremento del año anterior estamos en 1.121 aumentamos en 1.400 la meta final 1.500 en este instante llevamos una base de 1.200 con un cumplimiento del 80% corte hacia el tiempo asesorías puntuales en el 2017 teníamos 142 artesanos beneficiados la meta inicial para el 2018 fue de 160 fue ajustada a 2.200 perdón a 202 y llevamos en este instante un cumplimiento del 100% en atención a población desplazada se mantuvo la meta de 2017 a 2018 con 600 artesanos beneficiados la meta final ha sido ajustada en 2018 para 900 artesanos atendidos y en este momento a corte de septiembre llevamos 845 artesanos es decir un cumplimiento del 94% en capacitaciones en mercadeo y comercialización en el 2017 se atendieron 210 artesanos se programó una meta inicial para el 2018 de 220 la meta se mantuvo para el 2018 en 220 llevamos un cumplimiento de 207 artesanos beneficiados con un cumplimiento del 94% en participantes de oportunidades comerciales son los artesanos que participan en las ferias y que obtienen beneficio e ingresos directos por sus ventas 1098 en el 2017 una meta inicial de 1100 para el 2018 se mantiene esa meta de 1100 en este momento llevamos una base de 428 beneficiados con un 39% que cabe resaltar que falta la feria más importante que es Escuartesanías que se llevará a cabo del 5 al 18 de diciembre ahí participan cerca de 740 artesanos que representan de las comunidades alrededor de 3200 artesanos beneficiados intervenciones en establecimientos comerciales en el 2017 se atendieron 153 establecimientos una meta inicial trazada de 160 para el 2018 la meta final se ajustó a 320 en este instante en septiembre 229 intervenciones en establecimientos comerciales con un avance de 72% en inversión de producto es la compra de producto que hace artesanías de Colombia a diferentes artesanos y comunidades para beneficiar y promover sus artesanías a través de las vitrinas de promoción y estos resultados son reinvertidos en más artesanías en más comunidades en más artesanos la meta en el 2017 fue de 505 en este instante esa meta en el 2018 ha sido ajustada 536 y llevamos una meta un avance de 271 51% de cumplimiento resalto que esta meta será cumplida en el marco de las artesanías en donde artesanías de Colombia hace un apoyo y una inversión directa sobre el sector artesanal y facilita este tema de promoción de las artesanías a través de los canales vitrinas de promoción o ventas institucionales la plataforma de articulación entre el sector artesanal y el público consumidor o compradores nacionales o internacionales participantes de en webinars que son todas las capacitaciones que se dan a través de los canales virtuales de artesanías de Colombia 836 en 2017 se mantuvo en la meta de los 836 para el 2018 y llevamos un avance de 843 con un cumplimiento de 101% y los programas de formación son todos los cursos durante el 2017 se atendieron 16 en la meta inicial en el 2018 se mantuvo en 14 y pues en el total de beneficiarios de artesanos beneficiarios con todos estos programas estamos atendiendo en este instante 10.468 con un cumplimiento del 86% la meta final son 12.128 que serán cumplidos en el marco de la FEDEX Partesanías las iniciativas transversales de artesanías de Colombia son las alianzas estratégicas para el posicionamiento de la actividad artesanal el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la gestión financiera doy paso para perdón vamos a hacer una ampliación de esta información de alianzas y patrocinios para eventos artesanías de Colombia hace una gestión de consecución de recursos para poder atender el tema de comunicaciones de alianzas y patrocinios para las ferias y los diferentes eventos y encontramos un apoyo muy importante de empresa privada de algunas entidades regionales también cooperación internacional como también de medios de comunicación que nos apoyan para todo el tema de la estrategia de comunicación ustedes pueden observar en esta diapositiva en el 2017 artesanías de Colombia logró en alianzas y patrocinios un apoyo por 2.740 millones de pesos en la meta para el 2018 en este momento estamos en 2.260 millones de pesos como les digo esto es toda la gestión que hacemos para apoyar toda la logística y la organización de ferias y eventos y apoyos a diferentes programas de desarrollo y promoción de la entidad en beneficio del sector artesanal colombiano y en Free Press que es toda la parte de comunicaciones y apoyo que encontramos en los diferentes medios de comunicación en el 2017 logramos 4.236 millones en este momento vamos a una constitución de recursos por 2.821 millones insisto falta finalizar el año en donde esas cifras pues lógicamente van a tener un resultado mayor dada la gestión que se realiza durante las ferias de margen en cooperación internacional voy a darle paso a la supervivencia Jimena Puyo para que nos hable un poco de detalle de estos importantes aportes que hemos recibido de países y de organismos de apoyo para el sector profesional bueno acá quiero destacar que a veces uno en el propio país no se da cuenta lo que tiene y es saliendo afuera conversando con personas de otros países donde se da cuenta de la potencia de lo que tiene en este caso para nosotros es un permanente una permanente constatación esto porque en el mundo entero admiran el sector artesanal colombiano admiran la calidad y la belleza de las artesanías tan variadas que se hacen en nuestro país siempre estamos recibiendo felicitaciones para nuestros artesanos y esto es de verdad un orgullo esta gestión de cooperación internacional que hacemos se enfoca básicamente en varias cosas uno en posicionar el sector artesanal y las artesanías colombianas en el mundo porque sabemos que el mundo es todo ese mercado al que podemos llegar y dos establecer intercambios de conocimiento de provecho para las dos partes para nosotros y para el país con el que entablamos una 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 propuesta de cooperación acá resaltamos con Estados Unidos tenemos un convenio ya en firmas para la notante con USAID y Activoca que son operadores de la cooperación de Estados Unidos vamos a trabajar en el Magdalena y vamos a trabajar en Bogotá también resultamos que USAID ha apoyado unas jornadas muy provechosas de cooperación con Colcol que es cooperación entre diferentes comunidades artesanales al interior del país la última en la ciudad de Pasco hace unos dos meses más o menos en Cartagena y vamos a continuar con este tipo de cooperación porque nos damos cuenta que los artesanos de una comunidad pueden ayudar con su experiencia y testimonio a muchos artesanos de otras comunidades Save the Children es una fundación que nos está apoyando con jóvenes joyeros de barbacoas en Nariño comunidades joyeras el International Power Card Market es una de las ferias que se habla más importante en Nuevo México Estados Unidos acá siempre tenemos representación muy muy positiva de artesanos de Colombia con Japón seguimos trabajando con el YICA que es su agencia de cooperación internacional en tres comunidades Tuchín Mompós y La Chapa con esta cooperación hemos logrado fortalecer nuestro modelo de intervención especialmente para reforzar las habilidades en el cumplimiento con Suiza tenemos un proyecto colombos suizo muy muy importante que se llama Colipri y principalmente apoyamos a las comunidades en términos de propiedad intelectual con ellos hemos trabajado todo el tema de las denominaciones de origen y de las marcas colectivas que hoy protegen estas creaciones artesanales de nuestras comunidades en Brasil tenemos hoy una cooperación abierta hemos tenido diferentes intercambios ellos han venido nosotros hemos ido es con el Ministerio de Comercio e Industria de Brasil que a su destino el programa de artesanato de Brasil y estamos aprendiendo en diferentes frentes como las ferias los laboratorios de diseño de innovación que van a abrir ellos tres en tres estados diferentes a partir del año entrante estamos conociendo su política etcétera con Alemania trabajamos con la GIZ capítulo Centroamérica hicimos una asistencia técnica durante dos años para transferir nuestra metodología de sello de calidad hecho a mano que como les contaba es único en la región y Costa Rica El Salvador y Guatemala estuvieron trabajando con nosotros durante dos años para poder implementar este programa en sus respectivos países la agencia de cooperación presidencial APC siempre es nuestra gran alidad para abrir todas estas oportunidades y es de resaltar que ha sido quien nos ha impulsado en nuestras jornadas de cooperación con el COVID y quien nos ha traído oportunidades de cooperación como esta que acabo de relacionar con Centroamérica con España tenemos una relación muy cercana con la AECI que es la agencia de cooperación internacional para el desarrollo llevamos dos años consecutivos pudiendo aprovechar un espacio maravilloso que tienen en la ciudad de Cartagena en la ciudad vieja nos prestaron su sede que es muy muy bonita para hacer una vez más el encuentro de economías propias esta vez con comunidad afro raizal y pananquera también estuvimos haciendo presidencia en la feria tricontinental de Tenerife tanto participación de artesanías de Colombia como participación con seis artesanios de nuestro programa de etnias con Francia tuvimos una intervención de su entidad que se llama Zawar Fede de Cuer que busca es apoyar los oficios en Francia que tienen una tradición bastante larga tuvimos su aporte para el laboratorio de diseño de innovación de Antioquia capítulo medellín y pues aprendimos bastante de su experiencia con la OIM trabajamos siempre permanentemente ha sido un gran aliado en este momento estamos trabajando para fortalecer a las comunidades indígenas de la Guajira que la OIM está muy comprometida con comunidades artesanales también en Nariño tuvimos una intervención bastante grave que culminamos este año durante dos años atendiendo a toda la cadena de valor artesanal con Ecuador tuvimos hace poco la participación de artesanías de Colombia en la Escuela de Diseño de las Américas sigue por parte con Nueva Zelanda estamos trabajando en una propuesta para que nos ayude en el tema de tratamiento de aguas y sostenibilidad de materias primas con Chile tuvimos recientemente una participación de nuestra gerente en el Seminario Internacional de Artesanía en Guatemala también tuvimos una participación reciente muy reciente con una de nuestras artesanas en Cereza en Boyacá en el Encuentro Internacional de Emprendimientos Culturales e Industrias Creativas y en Italia tuvimos a través del proyecto de Colifri el sexto foro de origen diversidad y territorios esto para decir que permanentemente hacemos una gestión para posicionar las artesanías de Colombia en el mundo entero y para intercambiar buenas prácticas y conocimientos que siempre nos pueden entretener a todos muy buenos días y muchísimas gracias por su presencia uno de los proyectos que tenemos en la artesanía de Colombia que pega transversalmente a toda la organización es el fortalecimiento de la gestión del conocimiento los recursos que tenemos del Estado son 215 millones en el sistema de información estadístico de la actividad artesanal hemos caracterizado 27.545 artesanos tenemos usuarios de biblioteca digital a través del centro de investigación y documentación para la artesanía tenemos ahora mismo 17.793 las líneas de investigación cuantitativa que tenemos están en exportesano y en la feria de Pitalito y tenemos una línea de investigación cualitativa que son tenemos nueve memorias de oficio entre las cuales pues puedo sentar la cerámica de Pitalito el sombrero suaseño en el ruina artesanías en Isaac y Silvia trabajos en madera y en cuero en Copayán tejeduría en A Santoribio la talla en madera en Puerto Gaitán y la alfadería y cestería judeal llevamos un 83% a la fecha bueno como parte de los resultados de la estrategia artesano digital y la estrategia digital de comunicación de artesanías de Colombia este año tenemos los siguientes resultados en el marco de la estrategia artesano digital desarrollamos nueve webinars sobre diferentes temas relacionados con el uso y la apropiación de TICS de Néstor buenas participaron 943 personas y personas de 23 departamentos estuvieron presentes en este ciclo de charlas que se llamó vendiendo a través de internet siempre nos hemos enfocado en los temas comerciales prácticos que le sirvan a los artesanos para poder autogestionarse en el medio digital por eso encontramos temas de cómo crear su cuenta en Facebook su tienda tenemos temas sobre cómo bautar en Instagram temas que son realmente muy prácticos y cerramos el ciclo de charlas con una charla muy interesante que de hecho nos lo pidieron los artesanos y fue transformando los medios de pago ya que se acerca a las ferias de artesanías los artesanos querían conocer como en el mercado qué opciones de aplicaciones móviles podrían utilizar para hacer pagos sin efectivo entonces como parte de esta charla le cuento que revisamos tres aplicaciones que próximamente estará habilitado el contenido en la página www.artesaníasdecolombia.tv ahí van a encontrar todo el resultado del ciclo de charlas realizado durante todo el año ahí lo están viendo en pantalla si alguno de ustedes quiere volver a revisar este contenido o las personas que no pudieron hacer parte de estos eventos ahí van a encontrar toda la charla y próximamente realizaremos para el año 2019 el siguiente ciclo como parte de la estrategia y de este ciclo de webinar entregamos los premios artesano digital 2019 que incentiva a seis artesanos que participaron en este ciclo de charlas realizaron los ejercicios propuestos durante este ciclo y lograron culminar todo el ejercicio a estas personas se les entregaron seis virtuales seis sucursales virtuales o tiendas en línea las cuales ya en este momento están al aire también como parte de nuestra de apoyar la estrategia de posicionamiento de artesanías de Colombia de su gestión y también del concepto de lo que significa la artesanía para todos nosotros y para el público internacional realizamos y desarrollamos una estrategia de comunicación digital de manera permanente a través de nuestros diferentes canales sociales y nuestro portal web este año realizamos 124 notas y contenidos específicos sobre artesanía y sobre artesanías de Colombia y su gestión para nosotros es muy importante que nuestra comunidad y todos los que hacemos parte del sector artesanal estemos conectados estemos comunicados estemos informados y estemos actualizados de lo que estamos haciendo a nivel institucional de lo que están haciendo otras entidades y que apoyan el sector artesanal de lo que están haciendo ustedes los artesanos que están en este momento al otro lado de esta audiencia es importante que estemos conectados y entre todos logremos que el medio digital tenga muchos más contenidos sobre la artesanía colombiana entonces entre todos haremos más visible la artesanía del país estas notas bueno estas publicaciones a través de estas 124 notas desarrollamos 7.824 mensajes para nuestros diferentes canales sociales o conocidos ustedes en términos coloquiales los posts o los mensajes en redes sociales logramos acumular un impacto de 10 millones impresiones las impresiones para explicarles un poco es el alcance y las personas que vieron nuestros contenidos es decir que cerca de 10 millones de personas vieron nuestros contenidos a través de nuestros canales virtuales lo cual digamos que gracias al apoyo de todos ustedes y a tener objetos tan bonitos que nos permiten promocionarlos hemos logrado que 10 personas se interesen en estos contenidos acumulamos una comunidad social de cerca de 160 mil personas aquí es importante destacarles para este año nuestro propósito más que aumentar en cantidad de comunidad queríamos que esta comunidad fuera activa que esta comunidad participara que esta comunidad compartiera que la comunidad recomendara nuestros productos nuestros programas y realmente el índice de interacción y de participación subió de manera muy importante y el resultado lo vemos reflejado en que todas nuestras convocatorias e invitaciones que hacemos a través del medio digital pues son exitosas y sea la oportunidad para agradecerles a ustedes esta oportunidad y que siempre están tan proactivos a todos nuestros mensajes en temas de mensajes directos hemos recibido y gestionado 522 preguntas a través de las redes sociales que también es importante y agradecer que vean este canal como un canal importante para poder realizar sus preguntas en temas de canales ya un poco más formales e institucionales el canal de contáctenos que también está habilitado a través de nuestro portal web recibimos 1165 preguntas también que han sido respondidas de acuerdo con los plazos establecidos gracias por estar en contacto con nosotros y gracias por querer saber mucho más de nuestra gestión ni de la artesanía del país por último servicios en línea que los servicios en línea bueno los artesanos que están conectados ya los conocen es la publicación de sus productos de nuestra galería los clasificados las ferias en servicios en línea este año atendimos y gestionamos 2.403 solicitudes de servicios que los artesanos nos han pedido a través del portal buenos días quiero compartir con ustedes la gestión financiera que hemos adelantado desde artesanías de Colombia inicialmente voy a comentarles que a septiembre que es la fecha de admisión de esta cuenta contamos con una apropiación de 19.421 millones de los cuales la apropiación inicial era de 19.720 sino que dado que tenemos unos 300 millones de pesos aplazados la apropiación en ese momento era de 19.421 millones esos 19.421 millones corresponden 9.592 millones a funcionamiento y 10.128 millones a inversión de esa ejecución que teníamos a septiembre habíamos comprometido 15.364 es decir un 79% y obligado 12.501 millones o sea 64.4% frente a una meta que teníamos del año pasado que fue nuestra mejor ejecución a septiembre del año pasado hemos alcanzado un cumplimiento del 61.86 como se puede apreciar en la gráfica este año a septiembre hemos logrado el 64.4% es preciso notar que a noviembre ya contamos con una apropiación un poco más grande de 19.870 millones de los cuales ya hemos logrado comprometer 17.353 con un 87% y unas obligaciones de 14.885 que nos permiten dar un cumplimiento del 74% frente a a la meta que tenemos finalmente trabajo de implementación estamos en este momento atendiendo a 120 beneficiarios de 5 comunidades Segovia, Antioquia San Jacinto, Bolívar Abrego, Norte de Santander Pueblo Rico, Rizaralda Cerrito, Santander y en los conocidos PDET o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial estamos atendiendo a 62 artesanos de Bojallá, Chocón y a 23 artesanos de Morroa, Subri el mensaje principal que creemos es que estamos absolutamente comprometidos y que seguirá siendo una entidad que aporte desde las regiones a la construcción de la paz en nuestro país Bueno, muchísimas gracias doctora Jimena Puyo a continuación vamos a hacer un paneo y una revisión de todas las personas que se conectaron nuevamente agradeciéndolos su tiempo por haber dedicado a este espacio a conocer la gestión de artesanías de Colombia Bueno se encuentra conectada en este momento Alejandro Agudelo Alejandro Jaramillo Alexander Giraldo Ana Miriam Ana Miriam Baloyes también Camila Alejandra Apolo Carlos Ramos Daniela David Ruiz Derli Diana Naya tenemos en este momento conectados distintas personas de diferentes lugares del país y les agradecemos nuevamente su tiempo y su dedicación con esta jornada de audiencia de rendición de cuentas de artesanías de Colombia en este momento vamos a proceder a realizar la sesión de preguntas y respuestas nuevamente les reitero que artesanías de Colombia tiene 5 minutos para dar respuesta a cada una de estas preguntas y las preguntas y las preguntas que no sean resueltas durante esta sesión serán enviadas a su correo electrónico o a los datos que nos hayan dejado acá en el chat procederemos a la respuesta nos pregunta el señor Raúl Bogoya de la ciudad de Bogotá ¿por qué ustedes montan espacios para vender sus productos en las ferias y compiten con los artesanos? ¿siendo ustedes más visibles en esto no consideran que es desleal con las comunidades? nos responde la doctora Ana María Fríez señor Bogoya gracias por participar en esta audiencia muchas gracias por su pregunta y también por darnos la oportunidad de responder a su inquietud es importante aclarar que artesanías de Colombia no es un competidor del sector artesanal colombiano artesanías de Colombia trabaja por el sector artesanal colombiano en todos los programas de desarrollo y en todos estas diferentes actividades exhibiciones ferias y búsqueda de oportunidades para promover el sector artesanal colombiano la apuesta de artesanías de Colombia ha sido dignificar la presentación o sea no solamente dignificar la vida del artesano colombiano que a través de la generación de ingresos de los artesanos que puedan vender directamente sus artesanías y tener este contacto con el público con el consumidor final con compradores nacionales con compradores internacionales esto es un trabajo que hacemos de preparación durante todo el año atendiendo 11.000 artesanos por año en las diferentes regiones y estos trabajos se presentan en los diferentes circuitos de ferias está comprobado a nivel mundial que la forma de exhibir cualquier producto aplicado bien sea una artesanía o cualquier producto que ustedes quieran promocionar el tema de la exhibición la forma de exhibición y el vitrinismo impacta directamente y puede elevar y contribuir a que la venta se dé de una mejor manera artesanías de Colombia hace una inversión muy importante en el trabajo de vitrinismo y exhibición justamente para que los artesanos que participan en las diferentes ferias puedan exhibir de una mejor manera a sus productos y hacemos ese acompañamiento en los estances institucionales de artesanías de Colombia se muestran los resultados de los trabajos elaborados por los 11.000 artesanos que son capacitados a través de nuestros programas en los estances comerciales de ferias artesanías de Colombia hace una inversión enorme para que los artesanos puedan exhibir sus productos son ventas directas o son ventas de artesanías de Colombia es importante aclararle a usted y al público que artesanías de Colombia lo que hace es una plataforma de artesanías entre el sector artesanal y el público o los compradores nacionales e internacionales las vitrinas de promoción de artesanías de Colombia no tienen ánimo nosotros artesanías de Colombia es la entidad que mejor le paga a los artesanos paga el valor más alto del producto adicionalmente para su información y el público en general artesanías de Colombia cuenta con estas vitrinas de promoción básicamente para acercar una oferta de artesanías de gran calidad y hacer una sensibilización y formación de públicos se pagan los costos de operación de un arrendamiento pago de agua luz teléfono un equipo de promoción con un punto de equilibrio además a estas artesanías debemos incluirles todas las normativas de ley de venta entonces no hay un ánimo de lucro importante aclarar que artesanías de Colombia para traer 110 artesanos de las etnias que vienen a participar en las empresas hace una inversión enorme para poderlos traer montar un pabellón conseguimos recursos patrocinios de la empresa privada de la empresa pública para que esto sea posible en un apoyo para que los artesanos encuentren un espacio de gran calidad a nivel de exhibición y por lo tanto contribuye para sus ventas muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias doctora Ana María Fíez la siguiente pregunta también la formula el señor Raúl Bogoyá de la ciudad de Bogotá porque no hay un pronunciamiento sobre la copia que los diseñadores hacen de la iconografía y de la identidad de nuestra artesanía y sus regiones repito nuevamente la pregunta del señor Raúl Bogoyá de la ciudad de Bogotá porque no hay un pronunciamiento un pronunciamiento discúlpeme sobre la copia que los diseñadores hacen de la iconografía e identidad de nuestra artesanía y sus regiones yo quiero que hagamos esta respuesta una respuesta compartida desde la creencia y desde lo que se hace a través de la experiencia del desarrollo con el programa de protección a la propiedad intelectual artesanías de Colombia hace invitación a que haya alianzas productivas entre una industria creativa como pueden ser los diseñadores diseñadores de moda diseñadores industriales arquitectos artistas para que encuentren una posibilidad y un diálogo y a través de esta asociación si la artesanía contiene un triple valor agregado por la técnica por el contenido por la iconografía artesanías de Colombia estimula las alianzas productivas pero con una protección muy clara sobre la propiedad intelectual el respeto por esa iconografía y ese origen desde artesanías de Colombia llamamos la atención y establecemos y estimulamos que haya acuerdos entre estas alianzas productivas para que los artesanos tengan una herramienta de protección de propiedad intelectual y los diseñadores o las industrias que van a ser aliados del sector artesanal tengan muy claro las reglas de juego artesanías de Colombia no promueve la copia somos protectores de la propiedad intelectual y para eso tenemos un programa muy activo en las regiones no solamente en las regiones sino en trabajo con las diferentes diseñadores que se acercan a trabajar con comunidad en donde hay unas reglas claras y herramientas de protección legal a la propiedad intelectual por eso hemos dado a través de la CIC las 11 denominaciones de origen para que haya esa protección del territorio de la cultura y de la iconografía o de la psicología que utiliza el sector artesanal entonces hacemos pronunciamientos aprovechamos esta oportunidad a través de su pregunta para subrayar que Artesanías de Colombia no promueve la copia nunca la promoverá y estaremos siempre en defensa de la propiedad intelectual del sector artesanal muchas gracias muchísimas gracias doctora la siguiente pregunta nos la envía la señora Lustina Buitrago de la ciudad de Armenia su pregunta dice lo siguiente ¿cuánto fue la inversión para la participación de los artesanos en escuartesano de Armenia? por favor díganos stand apoyo alojamiento y alimentación buenos días la inversión total fue de 143 millones aquí estamos contemplando la contratación del piso es decir del metraje por stand contemplamos el montaje igualmente contemplamos el transporte la alimentación y el alojamiento de los 20 de las 20 comunidades que hicieron parte de esta participación en la feria expuartesana muchísimas gracias doctora Gisela voy a leer la siguiente pregunta nos la envía el señor Luis Jaramillo desde la ciudad de Pasto el laboratorio dice lo siguiente ¿cuál es la estrategia para mantener las técnicas que se están perdiendo como el caso del repujado en cuero? nos contesta la doctora Jimena la sugerencia de desarrollo bueno pues realmente el rescate y la preservación de las diferentes técnicas oficios artesanales que es uno de nuestros mayores retos y compromisos que tenemos en el país trabajamos muy activamente en metodologías de transmisión de saberes siempre buscamos identificar a los maestros artesanos que conservan ese saber esos conocimientos esas tradiciones y motivar incentivar a las nuevas generaciones para que perseveren y mantengan esos oficios región por región tenemos una identificación de esas técnicas que están en riesgo de perderse porque no hay tantos artesanos dedicados a ese oficio y ahí enfilamos baterías siempre con mucha energía para lograr ampliar el número de artesanos todas las ayudas que podamos tener e ideas de parte de ustedes son absolutamente bienvenidas tenemos algunos casos de éxito para mostrar algunas comunidades que son supremamente activas en esa transmisión de saberes de generación en generación y por supuesto bienvenidos todos estos casos que ustedes conozcan y de pronto nosotros no que estén en esta situación de riesgo para nosotros inmediatamente intervenir a través de nuestros equipos regionales muchísimas gracias doctora la segunda parte de la de la respuesta de la pregunta de la señora Lucina Huitrago relacionada con el mismo tema y nos pregunta ¿cuál fue el resultado de ventas de los artesanos apoyados en Escuartesanal Armenia? el resultado fue de 46 millones de pesos muchísimas gracias la siguiente pregunta la realiza el señor Raúl Bogoyá de la ciudad de Bogotá disculpe es que las tengo aquí hechas a mano ¿por qué se ah ya ya entendí ¿por qué se cobra a los artesanos su participación en las ferias organizadas por ustedes valores tan altos entre 2 y 3 millones de pesos? nos contesta la doctora Gisela de la sugerencia de generación de oportunidades comerciales bueno frente a esta inquietud creo que debemos aclarar varios puntos primero en el pabellón indígena por ejemplo una participación por artesano cuesta 4 millones de pesos sumándole todo el piso el montaje los servicios actualmente el pabellón el artesano indígena está pagando un millón doscientos esa es la primera aclaración que no son dos millones sino un millón doscientos es decir un setenta por ciento es decir un treinta por ciento del valor real de participación de un artesano en ese pabellón artesanías de Colombia junto con Corferias su aliado para hacer esta feria entonces hace una gestión para conseguir recursos con patricionadores privados y poder cubrir este setenta por ciento para poder pues obviamente asumir los costos de montaje de electricidad que requiere la feria de seguridad de aseo y todo lo que implica entonces esa es la primera digamos a través de la primera muchísimas gracias doctora Gisela a continuación nuevamente la señora Luzina Huitrago de la ciudad de Armenia nos pregunta lo siguiente ustedes hablan en el informe de unas mesas regionales es fácil acceder a las actas de estas mesas y al resultado de lo acordado en ellas nos responde la doctora Jimena de la sugerencia de desarrollo si claro que si esta información es pública de hecho es información que hemos construido de la mano con todos ustedes en las regiones de manera que estamos en este momento consolidando el informe final porque la semana pasada tuvimos varias mesas entonces estamos consolidando el informe final con cada una de estas mesas realizadas para poner a disposición ustedes con muchísimo gusto se la remitimos a sus datos de contacto y cualquier otra persona que esté interesada en esta información nos lo deja hacer saber a través de este chat virtual muchísimas gracias doctora le recuerdo a la señora Lucina Huitraga por favor dejarnos en el chat su correo electrónico o el lugar para enviarle la documentación solicitada nos escribe la señora María Lidia Aceros desde la ciudad de Bucaramanga a qué parte pertenezco en artesanías si trabajo con el barro con tela con la parafina con la lana eso sí todos los diseños son creados por mí cuál producto debo destacar a todos los puedo destacar qué debo hacer gracias bueno lo primero es informarnos dónde vive para poder direccionarla hacia el laboratorio respectivo acá una cuña el dato de contacto es supremamente fácil todas las direcciones de los laboratorios de correo electrónico empiezan por lab lab de laboratorio L A V perdón L A V grande y el nombre del departamento al que pertenece el respectivo laboratorio de manera que lab cundinamarca lab antioquia lab bolívar arroba artesanías de colombia punto com punto co a ese correo dependiendo de donde usted viva nos puede escribir y todos los productos que usted elabora deben ser resaltados ya con una evaluación que es lo primero que nosotros hacemos cuando conocemos un artesano o una comunidad artesanal con una evaluación de su producto podemos entrar a asesorarla mucho mejor a darle una guía respecto a qué productos tienen mayor potencial en qué tipo de mercados porque recuerden que hay mercados locales regionales nacionales e internacionales de manera que déjenos saber más de ustedes contáctenos por favor para que nosotros podamos entablar una relación cercana con ustedes de manera que podamos asesorarla todos los productos tienen cabida en diferentes tipos de mercado muchísimas gracias doctora Jimena aprovecho la oportunidad para también contarles que a través del portal www.artesaníasdecolombia.com.com encuentran todos los datos de ubicación de los laboratorios y correos electrónicos pasamos a la siguiente pregunta la señora María Ruth Calderón de la asociación de artesanos de Pitalito nos pregunta ¿cómo podemos acceder o cómo nos pueden apoyar artesanías de Colombia para hacer intercambios culturales de nuestras artesanías y experiencias en otros lugares del país y del exterior? nos contesta la doctora Jimena la misma invitación lo importante es que participen de nuestro laboratorio de diseño de innovación porque a través de los laboratorios y de las oportunidades y necesidades que vemos es que se van dando estas oportunidades por ejemplo en este momento el domingo pasado llegaron un grupo llegó un grupo de artesanas de Luruaco en Atlántico a Púquene a hacer precisamente un intercambio cultural porque son técnicas afines que se pueden complementar y enriquecer mutuamente muchísimo de manera que este tipo de intercambios nos interesa mucho sacarlo adelante y es con ustedes desde la mano de sus ideas que podemos concretar intercambios como esto así mismo lo que les contaba ahorita las jornadas de cooperación con Colt que es precisamente esto es un intercambio de buenas prácticas y de ideas entre diferentes comunidades al interior del país se da en la medida en que vamos obteniendo digamos ideas o diferentes artesanos de comunidades van alzando la mano y van diciendo yo quiero participar yo quiero mostrar mi cultura en este tipo de foros de manera que quedamos muy atentos a saber un poco más de a qué comunidad pertenece qué ideas tiene para este tipo de intercambios de manera que el año entrante podamos incluirla en alguna de estas iniciativas que concretaremos para este año muchísimas gracias doctora la siguiente pregunta nos la envía la señora Elvira Elena Andrade y nos pregunta ¿cómo acceder a las charlas artesano digital? bueno señora Elvira para acceder a las charlas artesano digital son dos recomendaciones uno estar pendiente de todos nuestros canales sociales las redes sociales y el portal a través de estos canales nosotros hacemos la invitación a participar de las charlas para el siguiente año en el 2019 hacia el mes de febrero marzo damos inicio a nuestro ciclo de charlas también si usted está interesada en hacer parte de esta lista de artesano digital le pedimos que por favor nos envíe un correo electrónico con sus datos de contacto y demás al correo SIA repito S-I-A-R-T arroba artesaníasdecolombia.com.co de esta manera la vamos a ingresar en nuestro listado específico y le haremos llegar a su correo electrónico la información una vez de inicio a la jornada del 2019 muchísimas gracias por su pregunta señora Elvira la siguiente pregunta nos la realiza la señora Patricia Pérez del municipio Tubará Atlántico y nos pregunta lo siguiente ¿por qué no hay un muestrario nacional de productos en los departamentos atendidos para poder inspirarnos? Gracias por su pregunta Artesanías de Colombia está trabajando en un catálogo muy completo de las diferentes expresiones artesanales que se producen en las diversas regiones del país este va a ser un catálogo digital que va a estar próximamente expuesto en nuestra página web y con una información muy detallada del origen de la técnica de las historias de la región de las historias de las etnias o de las comunidades quienes la producen con la intención de acercar las diferentes expresiones artesanales del país a diferentes públicos y que este sea un canal una plataforma de articulación entre el sector artesanal y el país y el mundo yo quisiera complementar la respuesta para invitar a esta artesana a nuestros laboratorios de diseño e innovación porque precisamente una de las primeras charlas que siempre damos formativas es frente a tendencias inspiración y referentes y todo esto con el fin de que digamos no sea una simplemente una copia a partir de fotografía de otros productos que hoy en día es tan fácil conseguir a través del internet y demás herramientas digitales sino que cada comunidad y cada artesano haga un ejercicio realmente serio de inspiración basado sobre todo en sus elementos determinantes culturales naturales del entorno de lo que está cerca de manera que la inspiración por supuesto se puede obtener de muchísimas formas y son válidas pero la idea es que sea un ejercicio profundo para que cada comunidad y cada artesano tenga un sello propio y no se termine copiando sino que termine como usted dice realmente inspirándose en unos referentes lo más positivo posible Muchísimas gracias nos preguntan desde la alcaldía de Manizales ¿cómo artesanías de Colombia fortalece la parte comercial? Gabriela me ayudas disculpan la parte comercial allá listo ¿cómo artesanías de Colombia fortalece la parte comercial local ya que es evidente el esfuerzo en ferias a nivel nacional? Bueno artesanías de Colombia a través de los programas no solamente de desarrollo sino también de la promoción y búsqueda de oportunidades comerciales dentro de sus capacitaciones a los artesanos brinda una capacitación para poder atender los diferentes escenarios de mercados en temas de comercialización en temas de victimismo en temas de etiquetas en temas de empaques en temas de brindar y dotar de todas estas habilidades al sector para que puedan atender muy bien y ser grandes vendedores de sus productos queremos fortalecer los diferentes escenarios de comercialización no solamente las ferias nacionales como exportesano y exportesanía sino a través de los diferentes eventos de economías propias de ferias regionales de mercados locales porque sabemos de la importancia y somos conscientes de la importancia de generar un estímulo y buscar oportunidades comerciales en estos escenarios trabajaremos muy decididamente con y esperamos contar también con el apoyo de las diferentes gobernaciones y alcaldías cámaras de comercio empresa privada para generar este estímulo de estos mercados locales a los que vamos a atender muy decididamente en el futuro de nuestra gestión muchas gracias muchísimas gracias la siguiente pregunta nos la hace el señor Luis Jaramillo de la ciudad de Pasto ¿qué beneficios tienen los artesanos reconocidos con las diferentes medallas otorgadas por artesanías de Colombia? nos responde la doctora Jimena el premio o reconocimiento a la maestría artesanal lo hacemos todos los años lo promovemos todos los años con una convocatoria abierta a la que todos los artesanos se pueden postular este año la premiación como todos los años va a ser en el marco de su artesanía y los digamos los reconocimientos van en varias días lo primero es reputacional lo que para cualquier artesano es un honor recibir este reconocimiento porque realmente lo que se reconoce es toda una trayectoria una vida dedicada al oficio un aporte muy importante en la transmisión de saberes para que el oficio artesanal perdure de manera que lo primero es ese orgullo y ese privilegio de recibir este premio que lo son con el que lo son ramos lo segundo es un premio en dinero buscamos que este premio en dinero lo puedan invertir precisamente en el sector artesanal bien sea en su taller artesanal o en la comunidad con la que trabajan este año vamos a tener para seis categorías un premio para cada categoría de siete millones de pesos seis millones de pesos son por parte de artesanías de Colombia y un millón de pesos para cada categoría por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá entonces repito son siete millones de pesos en dinero para cada uno de los ganadores de la medalla y adicionalmente a través de una gestión de patrocinios hacemos una consecución de diferentes regalos y obsequios que entregamos durante la ceremonia de premiación junto con este reconocimiento económico y yo quisiera añadir a esto de la importancia de la medalla maestría artesanal es ese reconocimiento a la calidad a la técnica al arte al compromiso que son formadores de siguientes generaciones a que han contribuido a elevar la calidad y la técnica pero también han contribuido a la formación de miembros de su comunidad o miembros de su familia la artesanía es una actividad que se transmite generación tras generación y gracias a estos maestros artesanos se preserva el oficio pero también se hace una apuesta a la formación de futuras generaciones en varios de los equipos de laboratorios de artesanías de Colombia están involucrados maestros artesanos para garantizar que esa transmisión del conocimiento sea de gran calidad y se contribuya al mejoramiento de la técnica por lo tanto los artesanos van a ser más competitivos más productivos y por lo tanto las artesanías colombianas van a tener una mayor posibilidad de ser competitivos en el mercado local e internacional muchísimas gracias doctora la siguiente pregunta nos la realiza el señor Rodrigo Satizaba desde la ciudad de Cali el señor Rodrigo nos pregunta ¿cuáles son los pasos para traer una feria artesanal del nivel de escuartesano o escuartesanías al valle del Cauca? nos responde la doctora Gisela bueno pasos primero encontrar un buen aliado como recinto ferial que obviamente esté muy dispuesto a trabajar con el sector artesanal el segundo paso hacer un estudio de mercado para ver qué impacto digamos a nivel de visitantes podría tener esa feria en cualquier ciudad de Colombia no específicamente de Cali pero en cualquier ciudad y lo tercero y más importante es encontrar digamos esos aliados a empresas privadas a alcaldía a gobernaciones que nos brinden todo el apoyo para hacer realidad esa feria y pues obviamente poder cofinanciar la participación de los artesanos que estarían presentes básicamente sería muchísimas gracias doctora Gisela vamos con la última pregunta dado el tiempo que tenemos dispuesto para realizar esta audiencia de rendición de cuentas la pregunta nos la realiza la señora María Antonia Martínez de la ciudad de Tubarán y nos pregunta ¿cómo puedo acceder a cultivos autorizados para que le den los permisos de aprovechamiento de las materias primas? nos responde la doctora Jimena bueno para este gobierno el tema de legalidad es absolutamente prioritario y en esa vía artesanías de Colombia viene trabajando hace varios años con su equipo de materias primas precisamente en dar pasos cada año hacia cultivos legales en nuestros diferentes oficios artesanales es un reto bastante amplio porque recuerden que los cultivos legales deben ser para cada uno de los oficios en cada una de las comunidades o regiones donde se esté trabajando el cultivo físico de manera que la invitación es a contactar a nuestro equipo de materias primas por favor déjenos sus datos de contacto para conocer donde está usted ubicada y donde está su comunidad ubicada de manera que podamos empezar por lo que siempre hacemos que es una caracterización de los cultivos para ver si hay problemas de abastecimiento para describir o documentar las características de la especie en mención y lo siguiente es hacer unos planes de manejo que se deben radicar ante las CAR para obtener esos permisos de legalidad es muy importante para nosotros apoyarnos en esta estrategia de legalidad de manera que por favor déjenos saber sus datos y el equipo de materias primas las estará contactando muchas gracias por esa pregunta bueno muchísimas gracias doctora Jimena bueno estamos llegando al final de esta jornada queremos agradecerles mucho por todas sus preguntas tenemos preguntas que debemos resolver después de la jornada agradecemos inmensamente la amplia participación que ha tenido esta audiencia para la entidad muy satisfactorio conocer sus opiniones sus preguntas de esta manera podremos mejorar nuestros programas y nuestra gestión para ustedes los artesanos también encontramos los mensajes del señor Reinaldo Niño nos envía el siguiente mensaje mis más sinceras felicitaciones por la colaboración prestada a los artesanos colombianos y a mi taller manos doradas de la ciudad de Bogotá muchísimas gracias señor Reinaldo por sus mensajes aquí también tengo en pantalla un sinnúmero de mensajes de verdad que estamos muy agradecidos por su participación tan activa y por sus mensajes tan positivos y que reconoce nuestro trabajo y nuestra gestión de un año por todos ustedes nos envía un mensaje el señor Edgar Santano del grupo Ecotema él nos dice que quiere agradecer la artesanía de Colombia por el apoyo que artesanía de Colombia le dio a los artesanos de pasto que van las artesanías este año bueno nuevamente las gracias de verdad que tenemos el tablero lleno de preguntas de observaciones de inquietudes de felicitaciones quisiéramos que el tiempo pudiera ser más largo pero ya estamos llegando al final por último queremos pedirles a ustedes hacer la evaluación de esta audiencia en este momento a través del chat de su panel que encontrarán en la parte superior derecha le vamos a enviar un link el primer link o encuesta está relacionado con la evaluación de esta jornada de esta audiencia que estamos ya concluyendo y la segunda encuesta que ya en un segundo les vamos a dar les vamos a enviar a través del chat queremos conocer sus opiniones y sus propuestas para poder realizar nuestra planación estratégica 2019 2019 2022 en este momento les estamos enviando a través del chat también esta segunda encuesta por favor queremos recibir sus opiniones sus comentarios y es importante que a través de este instrumento de la encuesta podamos recibirlas la encuesta para la planeación estratégica es muy importante es una encuesta de preguntas abiertas si quieren pueden también tomarse el tiempo para poder escribirla después porque es una pregunta abierta tómese en el momento para darnos a conocer cuáles son sus inquietudes y qué esperan y qué esperan de artesanías de colombia para el periodo 2019 2022 listo pues nada por último queremos agradecerles a ustedes su participación gracias a todos a todo el equipo de artesanías de colombia por estar presente artesanías de colombia es una afirmación estamos totalmente comprometidos por el sector artesanal de nuestro país es un honor estar sirviendo al sector artesanal de nuestro país estamos abiertos permanentemente a recibir preguntas inquietudes sugerencias aquí estamos en una construcción colectiva trabajamos conjuntamente con el sector nos gusta despedir esta sesión con este mensaje y además con una invitación por supuesto de acompañarnos a visitar a expartesanías del 5 al 18 de diciembre a vivir y apoyar el trabajo de miles de artesanos del país en donde se muestra la diversidad la riqueza y la belleza del trabajo que producen los artesanos de colombia de una manera pacífica emprendedora resiliente perseverante y con una enorme creatividad y con un enorme talento todos nuestros respetos al sector artesanal del país trabajamos por ustedes lo seguiremos haciendo con el mismo ánimo en que lo hemos venido haciendo y una invitación que es piensa bonito habla bonito teje bonito que es lo que queremos hacer todos los días en artesanías de Colombia y es lo que hacen todos los días los artesanos de nuestro país muchas gracias muchísimas gracias doctora Ana María bueno de esta manera damos cierre y agradecemos nuevamente su participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas no sin antes invitarlos nuevamente a dejar nuestros comentarios y sus opiniones a través de nuestras redes sociales y a visitarnos en nuestro portal web www.artesaníasdecolombia.com.com feliz día a todos www.artesaníasdecolombia.com